muy bien amigos pues nos vamos a ir en la parte trasera y vamos a analizar el espacio que nos brinda esta hermosa camioneta vamos a ver la puertazuela igual con su forrito de piel con un plástico en este caso rígido en la puerta trasera encontramos un pequeño twitter adelante y nuestra bocina en la parte de abajo también tenemos un espacio de portavasos o portaobjetos sin olvidar nuestro botón de ascenso o descenso de nuestro cristal y bueno amigos pues vamos a entrar en el interior de esta camioneta en la parte de atrás y vamos a ver que los asientos tienen una reclinación bastante buena para poder descansar tenemos una consola central en donde podemos descansar nuestros brazos con un portavasos totalmente forrado de piel el espacio que tenemos aquí atrás es bastante amplio yo mido 1.70 y la verdad el espacio que tengo de las rodillas al asiento es bastante considerable en la parte central de la camioneta vamos a encontrar unas ventilaciones de aire para poder dirigirlo a donde nosotros queramos con la altura que se nos antoje más abajo vamos a encontrar una alimentación de 110 voltios para algún aparato que no rebase los 400 watts como máximo los asientos en la parte trasera vamos a encontrar una pequeña bolsa con cierre para poder guardar dentro de ella objetos o documentos así mismo en las laterales encontramos también unas pequeñas bolsitas de presión con elástico para poder colocar algún celular y así como ven ustedes el diseño del asiento aquí podemos colgar algunas cositas que tengan gancho y nos brinda bastante practicidad en la parte trasera de la camioneta en la parte de arriba nos vamos a encontrar con nuestra iluminación solamente tenemos que aplastar por la parte de delante y se enciende tenemos izquierda derecha y más atrás nos vamos a encontrar con unas manijas para podernos agarrar al momento de ir en la parte trasera de la camión amigos vamos a hablar un poquito sobre los sistemas de asistencia que trae esta camioneta y les voy a presentar aquí en pantalla estos tres sistemas que podemos observar el primero se llama sistema de preservación de carril de qué se trata esto detrás del retrovisor de la camioneta se encuentra un sensor que va leyendo las líneas trazadas en la autopista con la finalidad de que la camioneta permanezca en el carril y no se salga de su camino esto funciona siempre y cuando las líneas se encuentren bien pintadas sobre la carretera el segundo sistema se llama control de crucero adaptativo con este sistema el auto detecta la velocidad que el carro delantero lleva y si el carro delantero llega a tener algún frenado el carro automáticamente frena manteniendo su distancia igual forma si hay un zigzajeo el carro mantiene su trayectoria de manera lineal y el último asistente se llama de maniobra evasiva esta funciona cuando el carro delantero frena muy fuerte y la camioneta en donde nosotros venimos viene muy rápida lo que hace es esquivar el auto delantero y así evadir y evitar un choque amigos el precio de esta camioneta en esta versión es de los 803 mil 800 pesos si quieren algo más económico pueden verificar las demás versiones que llegan a costar hasta los 618 mil 800 pesos amigos llegó el momento de hacerle el 0-100 a la camioneta así que iniciamos lo vamos a poner en modo deportivo y está y le vamos a quitar el control de tracción para que nos dé la máxima potencia de 0 a 100 kilómetros por hora así que vamos a iniciar el resultado de esta primer prueba fue de 9 segundos con 18 milésimas de segundo amigos pues ahí acabamos de hacer una primer prueba la verdad jaló bastante bien la camioneta vamos a volver a hacer la prueba igual del mismo modo vamos a ver el 0 a 100 a ver si podemos mejorarlo ok vamos en esta prueba llegamos a 9 segundos con 26 milésimas en conclusión la camioneta tiene un jalón y una reacción de 0 a 100 muy bueno amigos pues que creen vamos a hacer una prueba ahora de todo terreno nos va a grabar alrededor de un punto y vamos a pasar esta parte que ven ustedes adelante a toda velocidad así que vamos para allá amigos pues acabamos de ver esta pequeña prueba que le hicimos a la bronco sport en todo terreno la verdad iba yo como a 50 60 kilómetros por hora y la camioneta no rebotaba para nada porque algunos carros que va rebotando de izquierda a derecha y con esta no se rebota casi nada la verdad una camioneta espectacular para andar en todo terreno con la seguridad que vamos a tener potencia vamos a tener control de la camioneta y un confort excelente así que amigos le damos gracias a alfredo que es el que nos asesoró y nos brindó el apoyo para poderle hacer la review y la prueba a esta camioneta vamos a seguir haciendo los vídeos por favor compartan la prueba de esta camioneta bronco sport 2021 es lo mejor en la categoría de off-road y lo pueden encontrar en su agencia deport nos estamos viendo en la próxima hasta luego y y y y y y y